Xtreme Programming es una metodología muy reciente, empezó a cocinarse alrededor de el año 1996, eso tiene como un origen muy claro por un proyecto de software, que es el proyecto de software de control de nómina de Chrysler, en el 96 se lo dan a Ken Beck y en Joffreys, y empiezan a trabajar con el tema de un proyecto que lleva mucho tiempo, el tema de controlar toda la nómina de Chrysler en todo el planeta, ellos hablan de que tienen alrededor de 200 mil empleados, 200 mil formas de tiendas de pagar la nómina, empezaron a trabajar en ese proyecto y se dieron cuenta que el proyecto tenía fallas estructurales, empezaron a hacer unas correcciones, y se dieron cuenta que en la forma en que estaban trabajando no iban a poder entregar nunca el desarrollo, no iban a poder avanzar en el proyecto, entonces empezaron a trabajar, empezaron a delimitar unas prácticas y unos valores por los cuales se rige la metodología de XB, al final del día una metodología es una serie de pasos formales o una serie de pasos metodológicamente estructurados que te permiten desarrollar un software, eso es lo que es una metodología básicamente, hay muchas metodologías, a partir del año 2000 cuando empiezan, cuando publican el libro en 1999 que se llamaba Street Programming explicado, y empieza a hablarse de las metodologías ágiles versus la metodología rígida o estática o tradicionales, muchos de ustedes probablemente hayan oído hablar de la metodología ROOP, que es Rational Unified Process, que es una metodología que es el icono de la metodología o el sumo de las metodologías tradicionales, que es una metodología que requiere de muchísima documentación, que requiere control de cambios, que requiere una serie de cosas, y se empezó a hablar de las metodologías ágiles para enfrentar lo de ese tipo de metodologías, la metodología de XB es de las primeras metodologías ágiles, de hecho sienta un estándar o sienta algunas cosas, y se basa fundamentalmente en unos valores que tiene que compartir la gente que está en el desarrollo, y en unas 12 prácticas que definen cómo se debe trabajar. La metodología de XB, a diferencia de las metodologías tradicionales, es una metodología donde en cada implementación se hacen pequeños cambios que definen la metodología, entonces uno puede hablar de la metodología de XB con el sabor de inmol, o con algunos cambios que él ha implementado a Imolco, por decir algo, porque al final el siglo lo terminas es un organismo vivo, y lo terminas implementando en cada una de las organizaciones que lo manejan. Fíjense, cuando Imolco decide trabajar el tema de XB, un tema por el cual ayer me guste empezar este entrenamiento, se tomó una decisión, no por una razón tecnológica, o sea, no una razón técnica, de oye, esto es lo mejor tecnológicamente, o esto es lo mejor técnicamente, sino que se tomó por una decisión de negocio, o sea, por una decisión estratégica que apoya al negocio. Y el tema es muy sencillo, cuando uno tiene metodologías que son tradicionales, si ustedes se ponen a ver, muchas de las prácticas de las metodologías tradicionales están orientadas a evitar los cambios. La metodología tradicional, uff, no, así yo los veo, parte de una empresa que está equivocada en decir, bueno, llegó un momento en que ya se congelaron los requerimientos, o sea, ya en este momento ya no hay más requerimientos, ya le hicimos el levantamiento de información, ya hablamos con el cliente y ya tenemos la información, listo, ahora vamos a congelar los requerimientos. Ahora resulta que ya no puede haber ningún otro cambio porque ya empezamos a trabajar, ya pasó la fase de diseño, ahora ya no puede haber más cambio. Entonces es algo así como que tú digas, bueno, señores de Google no desarrollen más nada, señores de Facebook no desarrollen más nada, todos los fabricantes de teléfonos no desarrollen más nada, la gente de SAP no desarrolla más nada porque empezamos a trabajar. Resulta que el mundo no funciona así. Aunque tú hayas paralizado los requerimientos, el mercado sigue cambiando. Y lo que sucede muchas veces es que empiezas, paralizas un requerimiento y estás seis meses, un año, año y medio, haciendo el desarrollo de software que tomó en cuenta los requerimientos que estaban congelados. Y cuando llegas al mundo real, pasó un año y resulta que ya el mercado no es el mismo. Ya el mercado cambió. Ya hubo un año de cambio y ahora resulta que el software que tú desarrollaste ya es para otro mercado que ya era hace un año, ya no es para el de hoy. Eso es un problema de negocio. Porque si tú eres una empresa que te dedica, como en nuestro caso, a mercadear nuestro software, y Google no es una consultora, es una empresa que vende su software, o sea, hace su propio desarrollo y lo comercializa a través de internet. Cuando nos pasa eso, bueno, resulta que la versión que tenemos, después de un año de trabajo, está un año fuera del mercado. Porque ya el mercado cambió y ya es otro. Entonces, nosotros vimos que las metodologías tradicionales lo que hacen es tratar de evitar los cambios. O sea, hacen el levantamiento de requerimientos de alguna manera y en algún momento dicen, epa, ya, se acabaron los requerimientos, ya no hay más cambios, ya. ¿Estás seguro, señor cliente, de que tienes todo lo que necesitas? Exacto. ¿Sí? Ah, bueno, si ya se acabó lo que se daba, ya no hay más forma de hacer más cambios. Y empiezas el trabajo de desarrollo. XP, por el contrario, es una metodología que abraza el cambio. Dicen los gringos embrace the change. En el sentido de los cambios son parte de la naturaleza del mercado, son parte de lo que siempre va a existir. Tú tienes que aprender a vivir, pero además a disfrutar los cambios. O sea, el cliente de mañana va a tener otros requerimientos que no fueran los de hoy. Y pasado mañana va a tener otros requerimientos. Y tú tienes que ser capaz, en el desarrollo de software, de poder manejar esos cambios constantemente. ¿Quién no te ha trabajado en algún proyecto de software en más de un mes? ¿Cuántas veces has tenido problemas con los clientes cuando con la entrega no es lo que esperabas? Siempre. Siempre. O sea, siempre que llega... O sea, siempre que llega... No, nosotros tenemos... se levantan los requerimientos, se entrega, pero siempre ellos dicen, yo creí o entendí, pero mire que está escrito. No, pero es que, de todas maneras, yo creí que tenía más cosas. Siempre, aunque esté escrito, siempre está ese siempre de que yo creí. Seguro. O sea, que siempre en el fondo, entregar el software que lleva seis meses, tres meses, un año trabajando, siempre en una entidad traumática. ¿Alguien ha visto alguna vez esta gráfica? ¿Sí? Esta gráfica es muy sencilla. Dice, esto es el costo del cambio, esto está en dólares aquí, y esto está en tiempo. Es una gráfica que llaman la gráfica de Boeing, y después me enteré que creo que era el mismo señor que creó las cornetas. Pero bueno, es un tema adicional. ¿Se ha visto esta gráfica? Esta gráfica lo que dice es que estos son el tiempo del proyecto. O sea, aquí te acabas... Ah, bueno. Por favor, el que está jugando con la gráfica. No. Aquí. Este es el momento donde empiezas con el cliente, donde dices, bueno, vamos a desarrollar un software. Lo que dice esta gráfica es que cualquier cambio que se haga, mientras más tiempo ha pasado, más dinero cuesta. ¿Sí? O sea, que si tú empezaste y acabas de sentarte con el cliente y le dices, vamos a desarrollar un proyecto, los cambios cuestan cero. Entonces empezamos. ¿Sí? Pero a medida que pasa el tiempo, cuando han pasado tres meses de desarrollo, bueno, hacer el cambio cuesta ahora mucho más dinero. ¿Sí? Pero si ha pasado mucho más tiempo del proyecto, bueno, esto se va casi que infinito el costo del proyecto. ¿Sí? Todos han visto... esta gráfica se ve normalmente en desarrollo, se ve muchas veces en el tema de cualquier tema económico con respecto al software. Bueno, hay una cosa que Boeing no pensó o que Boeing no dijo, es que en el fondo, la vida útil de un proyecto, en línea general, la vida útil de un proyecto, perdón, de la vida útil de un proyecto, el 20% del tiempo se dedica al desarrollo. El otro 80% se dedica a utilizar el software. ¿Ok? O sea, lo explico. Cuando uno hace un software X, una versión de cualquier cosa, supongamos que va a durar 5 años. O sea, que en 5 años más o menos se pone obsoleto. Por eso es un número grande. Bueno, muy probablemente, como las estadísticas lo que dicen es que el desarrollo, o sea, desde que empezó hasta que lo entregaste, supuestamente listo, pasó un año. Y el resto, o sea, el 80% del tiempo fue que lo estábamos utilizando. Y que le hacemos unos cambios menores, o le hacemos unos cambios al sistema, lo adapten, ¿ok? Cuando está ya finalizado el proyecto. Bueno, el tema es que durante ese 80% del tiempo que dura el software, miren todo lo que cuesta cambiar. O sea, que si tengo un proyecto que, por decir algo, en este caso estamos hablando, yo voy en el tercer año a hacerle cualquier cambio, aunque sea muy pequeño, me cuesta un montón de dinero. Pero el tema es que el mercado cambia. O sea, probablemente, después de un año de desarrollo, yo quiero cambiar de cosas. Bueno, yo tengo que pagar el precio. Y cada vez voy pagando más. Una de las cosas, además, por las cuales estos costos se incrementan por muchísimas cosas. Uno de los costos por los cuales se incrementa es porque la persona que lo desarrolló ya no está. Porque no tenemos ni idea de cómo está ese código. Porque los manuales están desactualizados. Porque los 42 artefactos que dice de ROOP ya no están actualizados y no sirven. O ya no siguen con respecto al software. Porque el cliente ya se fue y ahora que hay otra cosa totalmente distinta. Esto pasa en las metodologías tradicionales. Lo que busque XP, por lo cual es nuestra ROOP de aquí, abraza el cambio, o que disfruta del cambio. Lo que busque XP es que esta gráfica cambie. Tienes otra por ahí, creo que lo tienes por ahí. Si vas un momento para ver, aquí está. Esta. Esta pantalla está. Esta pantalla todo que he hecho. Si, si, no es muy sensible, pero bueno. XP lo que dice es que esta raya puede tender a ser plana. O sea que el costo del cambio permanezca constante durante todo el tiempo del proyecto. Evidentemente cambiar. Tienes su costo, es más barato no cambiar. Más barato desde el punto de vista de la inversión que tienes que hacer en el software. Pero lo que busque XP es que esa recta sea plana. Y que tú tengas en cualquier momento de la vida útil del proyecto, tengas el mismo costo del cambio. O sea que si ya pasaron tres años, yo en una metodología tradicional estaría pagando esto, pero en esto estoy pagando algo muy parecido a que si lo dije cuando estaba al principio del proyecto. Esta gráfica es lo que explica porque nosotros decidimos utilizar esta metodología. Porque en el fondo estamos cambiando todo el tiempo. Nuestro mercado está cambiando todo el tiempo. Nuestro competidor está cambiando todo el tiempo. Y yo necesito poder tener acotados los costos del cambio. Lo que eso significa para poder mantenerme competitivo. Entonces una primera cosa que yo quiero transmitirles es que la decisión de utilizar XP básicamente es una decisión de negocio, una decisión de estrategia. No es una decisión tecnológica. No es una decisión de, bueno es que con esto desarrollo más fácil o desarrollo mejor, sino que una decisión de negocio. Esto habilita que las empresas puedan ser más competitivas.